De la misma forma, el trabajo, el compromiso del alcalde, mis colaboradores, nuestros compañeros concejales, avanzamos. La inauguración de la cubierta de tanque de tratamiento en el sector de Barrio San Juan de Villavista. De la misma forma, laboratorio que vamos a poner a disposición, primero para el análisis de la calidad del agua del cantón Saquicilí, lo primero es lo primero, y las juntas administradoras de agua potable para sus análisis, para garantizar el servicio de agua potable que sea de calidad. De la misma forma de la provincia de Cotopaxi, que quiera hacer análisis de agua, hemos repotenciado este laboratorio que se tenía, algunos equipos, de la misma forma, algunos materiales han sido obsoletos, la misma que hemos hecho esta repotenciación de este laboratorio del sistema de agua potable, en la cual también consideramos el barrio San Juan de Villavista, tanques de agua, van a ser beneficiados con cerca de 100 mil dólares, con lo que es construcción de alcantarillado, colocación de la tubería de sistemas de agua potable, vamos a estar con aceras y bordillos que se va a iniciar, vamos a hacer la firma de convenio el próximo jueves 31 de enero.